Mientras caudillos locales como Santander en la Nueva Granada, flores en Ecuador y paes en Venezuela conspiraban para acabar con lo que ellos consideraban como las ambiciones continentales de Bolívar y las élites del Perú no veían la forma ni el momento de sacar al zambo, así lo llamaban al libertador para así apoderarse del manejo de la nueva república del Perú. Mientras tanto los ingleses, viendo que los gobernantes americanos no tenían un norte claro, se ganaban el favor del emperador del Brasil para tener un aliado en estas tierras y es más, hasta se ofrecían de amigables componedores en un conflicto que Brasil tenía con Buenos Aires para tener acceso al puerto más importante del sur. Y por otro lado, en la Santa Alianza, otra superpotencia europea, el conde de Metternich, el zar Alejandro I y el rey Federico Guillermo, se frotaban las manos viendo a ver cómo podían aprovechar la falta de visión de grandeza de los caudillos locales que tenía rota la unidad del continente para establecer en América, eso pensaban ellos, una nueva clase de dominio. Hoy vamos a ver qué era lo que buscaba Simón Bolívar en la convocatoria del congreso anfitriónico de Panamá. Esto es Historias de Adelina, yo soy Adelina Cobo. Bienvenidas y bienvenidos todos a mi canal. Después de la creación de la República de Colombia en el Congreso de Angostura en 1819, que hoy conocemos como la Gran Colombia para diferenciarla de la actual República de Colombia, y después de la victoria en la Batalla de Ayacucho en 1824, pienso que tanto en Europa como en los Estados Unidos debieron estar temblando, pensando en la posibilidad de la gran nación que se construiría en el norte de Suramérica. Pero según Indalesio Líbano, comenzó una etapa de agotamiento, de cansancio, que no permitió asumir la gran oportunidad histórica que tenían delante de sí. A los jefes americanos, que decir dirigentes, eso les queda demasiado grande, no comprendieron la importancia de la Batalla de Ayacucho, que no fue una victoria militar cualquiera. Fue el acontecimiento político más importante de las guerras por las independencias, porque ese día se acabó el dominio español en toda la América hispana. Tampoco fueron capaces de vislumbrar que el final del poderío español era fundamentalmente para la batalla que se libraba entre las potencias europeas. Así lo vislumbraban las monarquías coaligadas en la Santa Alianza, para oponerse a todos los pueblos del planeta deseosos de conquistar su libertad. La Santa Alianza fue la unión de varias monarquías europeas para defender el orden establecido en esa época. Y hasta intervinieron militarmente en los países donde se intentaron revoluciones liberales. La idea inicial fue del príncipe de Metternich, un brillante estadista y diplomático austríaco que estaba convencido de que para mantener la paz mundial era necesaria una estabilidad social y política interna en cada uno de los estados. O sea, que para él la paz mundial solamente era posible si se mantenían todas las instituciones que existían en ese momento, y en especial la monarquía. Defendían el principio de intervención, o sea, que las potencias coaligadas estaban obligadas a actuar militarmente para detener cualquier insurrección subversiva donde fuera que éste se presentare, como lo hicieron en Italia y en España. Y hasta discutieron sobre apoyar una intervención militar franco-española en América para restablecer el dominio europeo en las antiguas colonias españolas. O sea, que el temor de Bolívar era real y estaba bien fundamentado. Claro que Metternich consideraba que había que consolidar y fortalecer tales instituciones. Sí y sólo sí, éstas tenían origen legítimo. Obviamente, de acuerdo al criterio del establecimiento de la época. Observen que no dije democrático, sino legítimo. Ajá. ¿Y es que ya te suscribiste a nuestro canal? ¿Qué esperas para hacerlo? Hazlo de una y síguenos en todas nuestras redes sociales. De esto es Historias de Adelina. La única potencia europea que se opuso a la Santa Alianza fue Inglaterra. Pero no crean que es porque era muy democrática. No, era porque estaba empeñada en derrotar a Napoleón, tal y como lo hizo. Pero su objetivo era convertirse en la hegemonía de los mares. Es que diez años antes de la batalla de Waterloo, en 1805, los ingleses se habían quitado de encima la competencia de España en la batalla de Trafalgar. Desde ese momento comenzaron a planear cómo se iban a quitar de encima la también incómoda competencia de Francia, porque Napoleón estaba en la cúspide. Se acababa de coronar emperador. Pero después del intermedio de la Paz de Amiens, que se había firmado en 1802 entre Inglaterra y la Primera República Francesa, precisamente a partir de 1805 se intensificaron las guerras napoleónicas para conquistar a toda Europa, que terminaron con la derrota de Napoleón en la batalla de Waterloo ante los ingleses en 1815. Pero el verdadero resultado de la derrota de Napoleón fue que los británicos se convirtieron en un imperio cuyas fronteras, oíganlo bien, coincidían con las costas de todos los mares del mundo, lo que continuó prácticamente así durante todo el resto del siglo XIX. Que lo que necesitaban los ingleses, recuerden que hacía cuatro décadas que habían perdido a su colonia más importante, que eran los Estados Unidos. Y todavía hay ingenuos que creen que Inglaterra peleó contra Napoleón para recuperar la paz en la Europa continental. Todas las guerras se hacen para ganar más plata, o poder que atrae más riqueza, por lo que es exactamente lo mismo. Lo que sentían las potencias europeas no era nostalgia del colonialismo, era necesidad de recuperar sus mercados que tenían cautivos. Fue así como los ingleses apoyaron al emperador Pedro I del Brasil en sus desacuerdos con la corona portuguesa para ganar un aliado en América. Y se ofrecieron para mediar en un conflicto entre Buenos Aires y Brasil para lograr una entrada privilegiada al puerto de Buenos Aires, que era por donde entraba todo el comercio a Sudamérica. También estaban preocupados los europeos por la coronación de Iturbide en México. Por su parte, al igual que los caudillos de la Gran Colombia, la aristocracia peruana estaba al acecho de la primera oportunidad para darle la patada al zambo, porque así llamaban a Bolívar. Y mientras los que sí sabían lo que hacían, eran la Santa Alianza, Inglaterra, que esperaban la oportunidad para volver a conquistar América. Hasta aquí esta primera parte de esta historia sobre por qué Bolívar tuvo que convocar el Congreso de Panamá en 1826. Hemos visto cómo, mientras las potencias europeas dejaban a un lado sus luchas internas y planeaban recuperar el control sobre la América hispana, Simón Bolívar era el único que vislumbraba la necesidad de enfrentar estas amenazas para asegurar la libertad de las nuevas repúblicas. Para lo que era indispensable crear una gran confederación que fuera muy fuerte y que permaneciera unida. Esa era la única forma para poder competir con las potencias europeas y la que Bolívar consideraba la más grande de todas las amenazas que eran los Estados Unidos del Norte. Además que ese era su modelo a seguir. El libertador no luchaba solo contra los ejércitos realistas. La peor de todas sus luchas fue contra la parcelación que Santander, Flores y Paez gestaban a costa del sacrificio de toda una nación. Fue tan grave lo que hicieron estos tipos que bien se puede decir que actuaron como viles politiqueros, como perfectos gamonales de pueblo. Todo para satisfacer sus ambiciones personales así como las de su estrecho círculo. Esto les impidió ver la importancia de la unidad continental. Pero esta interesante historia continúa. En la segunda parte conoceremos las difíciles decisiones que Bolívar tuvo que tomar para mantener viva su visión de lograr esa unión que hubiera cambiado radicalmente la historia de toda la América hispana. ¿Y todavía te crees el cuento de que Bolívar pretendía coronarse como emperador de toda la América? Déjanos tu opinión aquí abajo en los comentarios. Haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo vídeo. Al final te dejo dos vídeos de nuestro canal y si es que aún no te has suscrito lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro. ¡Hasta pronto!